Las cigüeñas son las dueñas de Alcalá y es total Que de arriba nos vigilan con estampa marcial Cervantes y Quevedo han pisado bajo de ellas Y tú que eres la más bella, vas debajo también Las cigüeñas ya no traen por encargo a los bebés Están en huelga y ya no sale más tu mujer Ven aquí otra vez Las cigüeñas son las dueñas de Alcalá Y en verdad les importa un pepino La crisis que sobrevino Reyes, poetas y romanos Han pisado como enanos Cuántas fechas te he cumplido Bajo de ellas han salido las cigüeñas Ya no traen por encargo a los bebés Están en huelga y ya no sale más tu mujer Ven aquí otra vez La crisis Amor Directー Gent Intuficiente Aren Stars Labupty Sudatar Gracias por ver el video.